¿Qué piensa la muchacha? ¿Qué piensa el hombre tondo junto a la vieja? ¿Y qué dicen campanas de la capilla? Sus notas que tristes parecen quejas ¿Qué piensa la muchacha que pila y pila? ¿Qué piensa el hombre torbo junto a la vieja? ¿Y qué dicen campanas de la capilla? ¿Qué 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 dicen campanas de la capilla?